Pues se repite la historia, ¿no? Aquí viene nuevamente Tatando, peleando con todos los nicaragüenses Deberían de poner más atención porque es la única manera de poder contrarrestar los remates Hemos arrancado la actividad de esta jornada sabatina de ubicación Ranking, pero también de semifinales hoy por la tarde-noche Punto para Canadá Acompañando en esta ya tarde de sábado Aquí en Hermosillo se genera la transmisión, pero ¿dónde nos está siguiendo? En el agua Cita joven del equipo canadiense de Tomás Canadá Buen el fildeo Aquí viene el remate ahora nuevamente con esta jugadora con la número 7 de Canadá Van Gusti Pues qué bárbaro, ¿eh? Dándole oportunidad a su entrenadora Y ahí está Aprovechando Caroline Dayway Dándole oportunidad aquí a las diferentes jugadoras de Canadá Y están respondiendo a su equipo de Perú A enfrentar a Costa Rica Pues ya sus seguidores esperando ese partido traen a las redes sociales Aquí viene el remate por el número 24, lo consigue Canadá Canadá trae unas bloqueadoras muy altas Y las jugadoras de Nicaragua logran pasar Porque nos hacen con bastante altura Ahí la dejadita y nunca llegaron Y está el saque ahora sí Bueno, del equipo de Canadá Remate, bloqueo por otro lado Punto número 14 a 8 Ahí está el remate Pero qué tal el bloqueo Viene el saque de Laura Medell Ahí está la manera como viene el regreso ahora para el equipo de Canadá Remate Son 24 puntos y 10 Fernando la diferencia El equipo de Nicaragua Cerraban a los 21 puntos en la actividad del primer set Hoy llevan 14 Y están entre Estados Unidos en la gran final Eso va a ser complicado Vamos a ver qué dice hoy República Dominicana Hay que disfrutar ese gran partido Por lo pronto Nicaragua intentaba Pero aquí viene nuevamente Lange Con esa jugada con el puño Cruzando el balón Aquí viene por el puro centro La dejadita y ahí está Canadá jugando inteligente A esa jugadora Se les ve rápidamente Que lo están disfrutando Tomás el partido Seguras, muy alegres Porque pues No están teniendo mucha resistencia Por parte de Nicaragua Kelly Sánchez Fernando nos dice No tienen buena comunicación las nicaragüenses Junto de vista a través de redes sociales Aquí está nuevamente El remate Yo simplemente en su momento Tuve la oportunidad de jugar Algunos equipos de básquetbol Y cuando no se nos daban las cosas Pues nos decían El entrenador Pues Si ya no quieren nadar Ya no quieren correr Pues Pues mejor salganse No sé en tu caso Tomás ¿Qué le puedes decir a las muchachas En este tipo de situaciones? No es imposible Sobre todo en este tipo de certámenes Decir eso Realmente lo que aquí dice Estuvos tranquilos Diviertan De Perú Aquí viene el ataque De Nicaragua Con esta jugada Las marcaciones a veces No tienen caso Están las reclamando ¿No? Ya está marcado No, no Así es No debe haber reclamaciones A lo contrario Ya los puntos que te hicieron Debes dejarlo atrás Lo que tienes que tratar Es de motivarlos Y sobre todo Aquí el servicio Pero mejor El punto de Canadá Con ese remate Laney Van Busker Hace el punto Tomás Que la verdad Laney Al servicio Con mucha potencia Martínez Levantando la bola De manera incómoda Crocetti Solamente pasa el balón En el remate Es bueno Por parte de Laney Van Busker Junto para el equipo De Canadá Y el marcador Cuando vemos Como se levanta Van Busker Bien Urias Levanta la pelota Este El bloqueo La capitana Regresa Baker Y aquí está El punto De Canadá Cortesía De Laney Tiene servicio Baker Acomoda Y cual calor Dijo Lane Es una arena Refrigerada Totalmente Pero Está Y aquí está En la zona De